Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, noches. Ya estamos en este su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y bueno, una vez más le agradezco a usted que nos haga favor de estar pendientes de la programación de MXN, su televisión. Y más en estos tiempos que están siendo de prueba para todos, como ciudadanos, como padres, como hijos, como hermanos. Estamos a prueba no solamente en cuanto a nuestra resistencia física, sino nuestra resistencia mental, nuestro comportamiento hacia los que nos rodean. Estamos sujetos a prueba para saber también, después de tener bastantes horas para reflexionar, cuál es el futuro que estamos ahora proyectando para nuestros hijos. Me parece que podremos superar esto, pero ¿los estamos preparando o les estamos entregando a un país que esté debidamente preparado para un futuro que, como lo hemos visto, cada vez se torna más y más difícil? Eso tendríamos que también preguntárnoslo ahora, cuando tenemos, le digo, pues muchas horas para reflexionar y para pensar muy bien hacia dónde vamos, en todos los órdenes de nuestra vida. Y bueno, como dentro de todo ello lo más importante por ahora también es la salud, la salud física, la salud mental. Nos hemos permitido invitar para este programa, bueno, pues a la doctora Alfonsina Sánchez, quien ya nos ha hecho favor de estar en varias ocasiones aquí, pues dándonos orientaciones y señalando las cosas que están bien o no están también en el área médica. Alfonsina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Señora, un placer escucharla. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Está también Carmina Javier Puc. Ella es licenciada en enfermería y es presidente de la Asociación Nacional de la Fundación Nacional de Enfermería Mexicana. Carmina, buenas tardes. Muy buenas tardes, señora. Un gusto y gracias por esta invitación. Es un honor. No, al contrario. Me da mucho gusto saludarlas. Gracias. Bueno, pues, Alfonsina, nos venimos enterando ahora que un 9-10% de quienes están siendo oficialmente reconocidos como infectados son médicos. Hemos visto las manifestaciones de médicos porque no tienen todo aquello que es indispensable para que puedan no solamente tener seguridad sobre su persona, sino sobre los pacientes que están atendiendo. Sí, estábamos comentando precisamente esta situación en donde hablábamos de que no están rebasados los sistemas de salud. Lo que está pasando es que nunca han estado completas las plantillas nominales, es decir, nunca ha estado el número correcto de enfermería, nunca ha estado el número correcto de médicos. Ahora lo que se está viendo es que ante la dosificación del equipo que está llegando, pues, mucha gente no entendió los protocolos de quién debía usar las mentadas mascarillas N95, quién tenía que estar con mascarilla facial, quién tenía que tener bata quirúrgica, guantes, etcétera, porque va de acuerdo a lo que usted haga dentro de su trabajo de la institución de salud donde se elabora. Y efectivamente, los más contaminados en este momento es el equipo médico, somos los médicos. Bueno, me dices tú que no seguían los protocolos. No solamente se trata de los tapabocas que son de doble tela, los que son de tres, los que son cocidos, los que son sellados, los otros que ya son, pues, más caros y me supongo que brindan una mayor protección. También están las caretas y los guantes, como lo acabas de mencionar. Las batas, que vimos este lote que les llegó, que son de una tela, me supongo que desechable, a decir, papel de china, alguna cosa por el estilo. Y, bueno, hay una muy mala calidad, tengo entendido, en cuanto a los suministros de todo este material para protección. Pero, aparte de eso, pues, los entabean, no, no, lo están ahí de alguna manera entregando, dosificando de manera excesiva. Sí, la toma de decisiones, señora, creo que fue una toma de decisiones incorrecta, desde el modo de vista operacional, ya que ahorita tanta información de todas partes ha terminado también por causar una pandemia de miedo. Este, y todos ya queremos tener equipos de protección completos, todos, todos para sentirnos bien. Entonces, si yo sé que no tengo completo el personal médico, y que voy a ocupar a una enfermera para que sea camillero, para que ande también en el área de laboratorios, pues le voy a dar el equipo completo, porque hay falta de recurso humano dentro de la institución y la dosificación efectivamente no ha sido la correcta. Ahora, nos hablaron de que ustedes, pues, tienen unos sueldazos, según el señor Zoe, ¿verdad? Y los nuevos que están contratando, pues, también vienen con un magnífico sueldo. Y luego vienen médicos cubanos. Y, bueno, ¿qué es esto? Cuando yo he escuchado que, que real, en la realidad, en esta realidad, que, que no entre los otros datos que tiene el señor presidente, pues, los sueldos de los médicos no son estos de treinta mil pesos, ¿eh? ¿O sí? No, no, no son. Sí, entraron ahorita, por ejemplo, al hospital de la COBA, el hospital general de zona número tres, la COBA ya queda habilitado para hacer de atención integral COVID. Y están ya los elementos militares. Pero son los soldados que solo están resguardando. Porque también hay que decirlo muy claro, señora, sucedió algo que, que causa pena, que causa tristeza, pero también hubo saqueos del material dentro de las instituciones, ya sea por los pacientes, ya sea por los trabajadores, pero también se llevaron mucho material. ¡Qué barbaridad! Bueno, y Carmina, con las enfermeras, ¿cómo andamos? Licenciada Lilia, pues, este, pues, la enfermería tiene un compromiso de, al cien por ciento, creo que somos los soldados, somos de batalla, pero, este, na, creo que dependiendo de los directivos de cada institución, la preocupación, tiene que ver mucho cómo están suministrando los equipos. Actualmente, pues, este, hasta ahorita en el hospital general, que es el hospital sede, ¿sí? Este, pues, estamos dentro de lo que cabe con un suministro, pero el que atiende a COVID directamente. Todavía nos falta el personal de urgencia que entra, y, pues, muchas veces los vemos sin cubrebocas, sin protección, que se hagan esas caretas, que evitan que el flush les llegue, pues, es importante que ellos las tengan. Entonces, ahí es donde no se ha terminado, o no ha terminado de proteger al personal de salud. Y en la enfermería, pues, ha sido poco, porque la enfermería ha catado los protocolos bastante bien estrictamente. Nuestras jefas son muy directas, estrictas, se caracterizan. Cuando tienen esto, son 100%, y si no, te reportan, y si no, otra vez, y lo vuelve a hacer. Y, de hecho, hoy que me tocó entrar a atender pacientes de COVID, mi jefa estuvo directamente observándome cómo me estaba vistiendo. Espérate, primero va esto. Entonces, ahí es donde radica un poquito la prevalencia, que es más en médicos que en enfermeras. Enfermeras acata muchas veces las indicaciones y los médicos a veces, pues, no les gusta, mejor dicho. Pero sí, todos estamos en riesgo. Y es muy cierto lo que dice la doctora. Ya todo el mundo está creando un círculo de, ¿cómo se llama? de miedo, ¿sí? Pero lo más factible es que, al menos en el hospital, la enfermería se mantiene ecuánime, está trabajando, y con los insumos que den, estamos ahorita, pues, ya prácticamente también tratando de protegernos, buscando otras instancias, pidiendo otras instancias, realizando hasta nuestros propios cubrebocas y todo protección. Entonces, no queremos ver las experiencias, que es el tiempo pico, esas tres semanas, tengo entendido así, que nos espera estar desabastecidas en lo mínimo, que es un cubrebocas y una careta, para protección nuestra. Entonces, afortunadamente, al inicio, en el hospital, mientras nos acomodábamos, sí, nos desfasamos un poquito, pero ahorita ya todas las partes, este, ya están entrando en, en una congruencia, está, está, están actuando las autoridades, de manera que lo que está llegando, ya hay un, ya hay un equipo del personal, tanto donado como del hospital, que está vigilando que se está entregando el material. Claro, no lo volvamos. Bueno, ahora vamos a, vamos a entrar a la otra etapa, a la de los pacientes. Alfonsina, hemos escuchado, sobre todo acá en el centro, suficientes protestas, porque no hay ventiladores, y porque en un, en algún momento determinado, pues el médico tiene la facultad de decidir a quién se lo va a poner o a quién no, si se van a jugar un volado al respecto. Las nuevas leyes criminalizan mucho a los, a los médicos, sobre todo esto se, se encamina hacia quienes están dentro del seguro social, del Issste o los, o salud, la Secretaría de Saludidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que tú mandas a hacer un estudio para tener tu diagnóstico correcto, y el estudio lo dan dentro de tres meses, que es algo muy parecido a lo que está pasando ahorita con las pruebas. Tú, este, tienes una prueba, a lo mejor una dosis de prueba por cada diez pacientes. No tienes por diez que vayan, que presenten sintomatología, las diez pruebas, eso lo sabemos. Entonces, ahí empieza ya una etapa de selección. Pero resulta también que en términos normales, si los estudios se hacen dentro de tres semanas o tres meses, y el paciente se te muere a los ocho días, ah, bueno, pues el médico es el que falló, el que no supo, el que no diagnosticó correcto, ¿cuándo no tenías los elementos? Escuchamos ya en el pasado reciente las quejas de esta criminalización sobre los médicos. Pues ahora las cosas se pueden poner peor, porque si no le aplicas las pruebas y a la vuelta de dos, tres días regresa a esa misma persona ya en una situación más grave, y encima hay diez también que están en la misma situación y tiene solamente dos ventiladores, ¿a quién se los vas a dar? ¿A los más viejos? ¿A los más jóvenes? Que el médico o el gobierno con esta insuficiencia es el que va a determinar quién vive y quién muere. Usted sabe que yo he luchado mucho por los sistemas de salud, de hecho me ha costado tres rescisiones. Me ha costado que te corran. Las he ganado señora. Y dentro de esto nosotros veíamos que todo el desmantelamiento programado de años iba a caer en una situación como esta. En un embudo. En este momento, lo que ha despertado la pandemia del coronavirus es las estructuras del sistema de salud, la situación real en la que han operado, de cinco años para atrás, tremendamente mal. Efectivamente, ahorita empezó una guerra desde el 2015 a ser víctimas, a criminalizar al médico de todo lo que hacía. Y ahorita va a ser peor, porque efectivamente tenemos que meter a un grupo de bioética, porque lo que se va a manejar, lo que viene en juego es eso. Yo tengo que decidir si tengo un paciente joven con coronavirus que necesita un respirador, a un adulto mayor, ¿a quién se le va a dar? Y es una situación que Dios no quiera a mí que me ponga en ese dilema. Por eso decíamos que así como están los sistemas de salud, era mejor que llegaran de poco en poco los pacientes para que pudieran tener una atención regular. Pero si llegan de montón, como yo espero en Dios que no sea así, va a ser realmente un caos, un caos para nosotros, porque somos pocos los médicos, son pocos los especialistas en el área de neumología, en el área de la terapia intensiva y le aunamos pocos respiradores ante un comportamiento que el coronavirus aún no se descubre totalmente porque es nuevo y segundo porque se ha visto que en algunos pacientes mueren muy rápidamente de esa insuficiencia respiratoria que lleva y no terminan de desarrollar una neumonía real. Y las pruebas que se toman llegan hasta el tercer día y a veces llegan siendo negativas. Entonces, ¿cómo se le va a poner ese paciente? Que sabemos que murió de la falta de aire, de la disnea que causa el virus, pero que salen las pruebas negativas y que radiológicamente en el pulmón no hay una neumonía. Entonces, estamos ante situaciones que varían de paciente en paciente. Y si en este país tenemos el número uno de obesidad, el tercer lugar en diabetes mellitus y pacientes muy descontrolados, que no solo son diabéticos sino son hipertensos, son cardiópatas y a veces nefrópatas. Entonces, la situación para ellos no es muy buena. Ahora, yo quisiera también ejemplificar que no han sido pocos quienes han hecho favor de llamar a esta televisora, a este programa en particular, para decirnos que es un trato frío, es un trato, hasta cierto punto se puede calificar de inhumano, el que están brindando las enfermeras. Pudiera ser por temor, pudiera ser por miedo a estar trabajando entre enfermos contagiados y saber que te puede pasar lo mismo, el estar cerca de la muerte cuando estas personas se van y los tratamientos, porque ustedes están viendo allá si se aplicaron bien o mal o si están tentaleando los médicos a ver si esto sí pega. Y si todo este ambiente que rodea su trabajo es el que está influyendo para que su trato sea calificado por los pacientes que han logrado salir de frío, de insensible, le repito, pues hasta de inhumano. ¿Qué está obligando a enfermeras y enfermeros a comportarse de esa manera? Uno, el miedo a algo desconocido, dos, que para que un paciente pueda entrar a visitar a su enfermo que está, por desgracia, con el diagnóstico de coronavirus, sabemos que es altamente infeccioso y si no tenemos ropa para nosotros, no tengo para que el paciente entre tres, cuatro veces a una visita y el riesgo que conlleva. Entonces, hay un enojo válido también del paciente porque desconoce, porque no están saliendo a dar información, porque el médico está rebasado en número de pacientes, porque no hay muchos, porque no hay orden de alguien que vaya y le diga, ¿sabes qué? Humanamente ve y lleva una información y controla al paciente que está afuera. Y por otro lado, está la derechohabiencia normal que pide su consulta porque son pacientes con cáncer que no puede detenerse su tratamiento de quimioterapia, de radioterapia, los pacientes inmunocomprometidos con artritis reumatoide, con lupus eritematoso, con los pacientes que tienen que ir a dializarse y que se les para todo y que no saben qué hacer. Ellos también están exigiendo. Por eso digo que aquí la toma de decisiones era, si yo ya vengo, si ya veo venir la pandemia, yo tengo que poner una estructura alterna paralela. Voy a dejar hospitales dedicados al coronavirus, pero otras alternas para la derechohabiencia normal que no podía haberse suspendido sus tratamientos. Entonces, hubo una falla de organización y hay una falla en los canales de comunicación para que el paciente no sienta esa frialdad que no es tal. Hay miedo de que lleve a su casa la enfermedad, pero nadie se lo está diciendo. Nadie se lo está diciendo. Ese es el problema. Y por otro lado, hay un médico que está rebasado, que está histérico, que está nervioso, que está enojado, que está frustrado porque no puede atender tres, cuatro pacientes. Esa es la realidad que estamos viviendo, Lidia. Qué barbaridad. Pues es una realidad muy dura. Si hace tiempo, con muchísimos menos conocimientos, por lo que ustedes me están diciendo ahora, señalábamos que seguramente tendría que haber algún tratamiento de orden psicológico, algún retiro, algún algo cuando esta pandemia pasara para médicos y enfermeras que enfrentaron esta crisis porque deben encontrarse en situaciones verdaderamente difíciles. Y luego, pues, estas agresiones que se han presentado en las calles de parte de ciudadanos, el negarles también el servicio de transporte cuando ven que visten una bata blanca. ¿Qué sienten ustedes al respecto? Es como cuando te dicen por ahí que pagan justos por pecadores. Te da suma tristeza porque si supiera la gente que allá adentro tú usas un pantalón de Filipina, usas tu Filipina, luego te pones una bata, que traes un cubrebocas, a veces el gorro, y que estás, a lo mejor en este momento eres más protegido que el que está afuera. Y nos están agrediendo de una manera... Yo entiendo, Lidia, creo que hay enojo en la gente, hay tristeza. El estado de encierro que no hemos sabido dirigir para sanear muchas cosas dentro del hogar, para de verdad reunirnos familiarmente. Ahorita hay violencia intrafamiliar, la gente se ha dedicado a tomar. Entonces, yo creo que sí, después de esto, seremos otras personas y las que decidamos ser, yo creo. En el hospital general, mucho de nuestros personales de contrato es de incidencia. Obviamente tiene que tomar este transporte. Y sí, algunos, si no los estén adecuadamente, no los subieron. Tengo el... de un familiar de una de mis sobrinas, iba a cuidar un paciente, es estudiante, un paciente senil, pero iba con la Filipina. Y solo por la Filipina no la dejó subir en la combi. Entonces, este, no todas las, no todas las enfermas que tenemos las Filipinas Blancas, trabajamos en un hospital. Y además, este, necesitamos llegar al trabajo. Porque no nos dan hora de... ¿cómo se llama? Porque estamos en la pandemia, puede llegar media hora. No, tú llegas a tu hora y tienes que llegar. Entonces, eso también lo tiene que saber la ciudadanía. Nosotros nos... como dijo la doctora, estamos completamente... nos protegemos. Llegamos con una ropa, la dejamos, nos quitamos todo, nos ponemos otra Filipina dentro del hospital. Bata, ahorita me puse overol, bata, cobre bocas. Entonces, salimos muy protegidas. Y hay un protocolo. Cada vez que tocamos algo, nos estamos lavando las manos. Cada vez que estamos, nos estamos cambiando guantes. Entonces, vamos muy protegidos, estamos muy... haciendo las cosas nosotros bastante bien. Y fuera de eso, pues hasta ahorita, gracias a Dios, este, a mí me tocó atender a la primer paciente de coronavirus en el hospital. Y ya salimos de vacaciones. Y yo salía con mucho miedo porque me pasé de vacaciones los 15 días de que esperando que algo... Si te fuera a pasar. Pues, ¿qué es lo que hice? Aumentar la alimentación, mejorar mi alimentación y comer cosas que eleven mi estado inmunológico. Porque al fin y al cabo nos damos cuenta que dependiendo de la alimentación que tuvo el paciente, doctora, creo que es la respuesta positiva que tiene el paciente hacia estas cosas. No puede, no puede un paciente que no come nada nutritivo responder lo mismo que alguien que sí come, porque ya su organismo está preparado para eso. Entonces, este, da mucha impotencia, da mucho coraje. Ayer vi, no sé si lo vieron en el Face, que no dejaban entrar a su casa a una enfermera, ¿sí? Los vecinos. Para empezar, yo pregunté, ¿qué hacen los vecinos afuera? Y así es. ¿Sí? Si yo voy a mi casa y no salgo, los demás no se contagian. ¿Sí? Entonces, esto ya llega en el grado de que, pues, puede ser jurídico esas acciones de los vecinos hacia una enfermera. Ya tenemos, digamos, que tomar otras instancias y también asesorarnos. Afortunadamente, dentro de enfermería, licenciada, también hay abogadas enfermeras, hay abogados médicos. Entonces, ya sabemos cómo responder porque conocen el trabajo y vamos a tener una persona que va a saber defendernos. Entonces, también, también tenemos que aprender de leyes, porque el último que hacemos es meternos en política, meternos en leyes, pero, de tal situación, tenemos que saber también protegernos de ese tipo de personas. Sí, ahorita sí van a necesitar protegerse, ¿eh? Porque puede ser que en esta lluvia de amparos y demandas, pues, los primeros que se formen en la fila sean médicos y enfermeras, ¿eh? Sí, así es. Pues, ahorita, afortunadamente, en el hospital, pues, ya está la policía más pendiente. Creo que en la 17 hubo una agresión al hospital, entonces, ya hay un poquito más de protección y sí ha disminuido la actitud de esta negativa de la ciudadanía a la respuesta. ¿Cuáles son los taxistas que les iban a dar el servicio gratis? ¿Lo están haciendo? Hoy pregunté, sí, hoy preguntamos y sí, dijeron que sí, que sí se lo ven a algunos compañeros mostrando su credencial e identificándose como enfermeros o como trabajadores de la salud. No sé qué empresas, pero sí preguntamos y sí lo están haciendo efecto. Si me permiten, vamos a un corte y enseguida volvemos. Estado de los Estados Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico área de urgencias, radiología y laboratorio a las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15, supermanzana 4 Teléfono 287-8022 al 29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Hemos regresado ya a este su programa Estado de los Estados Estamos, bueno pues con la doctora que ustedes ya han visto su rostro en varias ocasiones en este programa Alfonsina Sánchez y con Carmina Javier Puc que es licenciada en enfermería y es presidente nacional de la Fundación Nacional de la Enfermería Mexicana Pues las dos muy ligadas a los a los hechos que día a día estamos padeciendo pues los mexicanos y en todo el mundo ¿verdad? Pero vamos primero a pisar nuestra nuestra tierra esta tierra que pues alguien dentro de la jerarquía del sector salud consideró que pues que a lo mejor China estaba muy lejos entonces pues que la pandemia no nos iba a alcanzar ya ven ustedes como vendieron tapabocas para después comprarlos tres veces más caros del precio al que se lo vendieron al que ahora se los está regresando ¿verdad? a los chinos bueno esto sí que resulta anecdótico y como muchas cosas en nuestro país pues este este señor que escribía cosas inexplicables pues tendría material de sobra y parece que muchos de nuestros funcionarios pues de no ser porque nacieron aquí igual Disney los hubiera inventado y nos hubiesen provocado carcajadas pero aquí lo que nos han provocado son tragedias y tragedia tras tragedia y dentro de estas tragedias yo les preguntaría Alfonsina ¿no te da miedo cuando llegas a tu casa? Carmina ¿no te sientes pues como que medio responsable de pues a lo mejor lo pueden pepenar en el aire pero me van a echar la culpa a mí cuando te ven tus vecinos? de hecho sí este me miran ya de una manera así como que recelosa no he tenido agresiones todavía gracias a Dios pero sí ya me miran recelosos como si fueras metralleta en manos de quien no disparan en la pistola de agua ¿no? sí así es señora Carmina pues uno sale sí con miedo pero el miedo que yo tengo es en mi casa entonces este nosotros llegamos y nos cambiamos y todo de hecho hoy lo hice y este llegué me quité los zapatos le puse cloro afuera están afuera se asolearon ¿sí? y y solo entré y me dicen al baño y me bañé y este y ya te cambias te quitas todo tengo un nieto al cual pues obviamente no he podido ver por lo mismo porque ya están en riesgo mis padres no los he podido ver tienen 70 87 años entonces uno uno también debe de ser este prudente que aunque a veces quisiera tiene que tener esa fuerza de voluntad de saberse mantener en casa realmente no hay fiesta para nosotros así que nos quedamos en casa y tal pero si estoy cuidando por decir tengo una hija de 17 años ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? no te doy la garganta porque tenemos que saber los síntomas para poder prevenir todavía a tiempo entonces las cosas que nos dicen las abuelas pareciera relajo pero al final al cabo tiene sentido yo me había estado bañando y lo voy a decir con mis jaboncitos y de repente que dicen que el jabón lo quise probar y créanme que el primer día que sentí la piel como rechinaba de limpia ¿sí? entonces yo ahorita sí me estoy bañando sinceramente soy honesta ya luego me quito el shampoo en el cabello con el shampoo pero de primera instancia se lo estoy haciendo ¿por qué? porque así lo hacían nuestras abuelas que si el té caliente pues me tomo el té caliente que si esto que la hierba santa entonces todo ahorita ¿sí? todas esas que son naturales vienen a tomar sentido volvemos a través a las prácticas de nuestros ancestros entonces todo eso tenemos que aprenderlo a hacer entonces ahora sí que retomar esas costumbres exactamente entonces cuidarnos protegernos eso de que no salgas porque está el viento el aire tiene sentido va teniendo entonces ¿qué pasaba? que nosotros ya no teníamos respeto ni a nosotros mismos no pasa nada y no pasa nada pues nos estamos enfermando y los que se están enfermando son aquellos que siguen deambulando y diciendo que no pasa nada pero están pasando al hospital están pasando a la terapia están pasando y sigue pasando nada para ellos pero bueno ahora Alfonsina yo te preguntaría hace un momento hiciste un señalamiento respecto a la salud mental a todo lo que puede acarrear después de estas semanas y las todavía las seis semanas que serán a fuerza de quedarse encerrados y no es que podrían ser ocho o diez más que el sistema de salud en México no debería contemplar esto que tú mencionabas la salud mental cuál es la reacción de la gente cómo estamos reaccionando quienes estamos encerrados yo siento que mi carácter no es el mismo y mi comportamiento durante el día cambia dos o tres porque no estoy acostumbrada a estar encerrada y como yo pues yo creo que una inmensa mayoría pero pues no tenemos más que o el libro la música una serie de televisión las noticias para estar pendientes viendo qué es lo que está sucediendo allá afuera y y hasta dónde vamos a aguantar todo esto súmale la situación económica bueno y ahora qué va a pasar para cuánto tiempo me alcanza este me irá a pagar o no me irá a pagar el patrón entonces toda esta incertidumbre toda esta angustia el temor de contagiarse de perder la vida inclusive de que tengas familiares mayores dependientes a los cuales pues ahorita no puedes ir a ver porque pues eres un peligro para ellos también o ellos son un peligro para ti en fin que todo esto no tendría que existir teniendo el gobierno los canales como es el radio como son las televisoras una una secuencia de por lo menos 18 horas de decir a ver ahorita es el momento del ejercicio a ver vamos a ver qué es lo que vamos a preparar de comer qué es lo que tiene en su refrigerador a ver señor ahí le va una película de vaqueros después después una plática de un maestro con los chamacos después alguna yoga o ejercicios de respiración no tendría que el gobierno estar cuidando esta parte de la salud que no es coronavirus es la enfermedad que puede surgir por el encierro sí de hecho ya ahorita hay medidas precisamente por el aumento de la violencia por la neurosis por el estrés el comportamiento efectivamente el trastorno de personalidad se está dando porque hay gente que no está acostumbrada a su vida no es eso su vida es ir para allá para acá hacer venir activa y ahorita estar recluida pues realmente hay que hay que dirigirlas para que sepan cómo cómo lidiar con esto cómo cómo lo que acaba de decir usted perfectamente hacer yoga ¿sí? cómo voy a respirar cómo voy a meditar cómo me voy a poner en contacto con Dios cómo voy a a reunirme con la familia porque los celulares se antepusieron y ahora no hay comunicación porque todo es celular con mis hijos cómo voy a retomar los momentos de sobremesa a sentarme a leer hacer ejercicios entonces yo creo que es una parte fundamental que que debemos de tomar en cuenta si no nos la dan la tenemos que hacer la tenemos que hacer por eso decía que a partir de de no tomar el quédate en tu casa como 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 un castigo porque si no es regresa a casa regresa a casa retoma tus valores de antaño retómate encuéntrate a ti mismo vamos a meditar vamos a ver que este coronavirus nos ha enseñado que el el peor virus de la especie somos nosotros porque vemos animales felices donde no había vemos cielos despejados vemos aguas más limpias yo creo que eso hace pensar hoy que que ya no es tan importante un futbolista como esta como es ahora un médico porque este damos valores diferentes yo creo que también el sistema de valor de de esto debe de cambiar y entender que la familia es lo más importante en la vida y que la salud no la voy a recobrar con nada con nada entonces este está en nosotros salir salir de esto este yo creo que mejorados todo aquel que 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 crea que tiene tenemos que ser mejores seres porque el mundo que estamos dejando no es un mundo muy bueno entre la lluvia de meteoritos que está cayendo en Rusia entre los incendios cerca de Chernobyl entre los ruidos que se han escuchado en el cielo entre los temblores indica que que no hemos hecho comunión con con este útero con esta madre que es la tierra entonces hay que ver el coronavirus como algo que tenía que suceder y que tenemos que enfrentarlo y salir de él si bien como estábamos mencionando fíjate que yo recuerdo a este instituto mexicano del seguro social que pugnaba por la salud integral es decir no se trataba solamente de que llegaras a la a la consulta porque tenías riumas o artritis o o la vesícula inflamada no había que convivir con tu familia y entonces se abrieron centros como huastepec deberías tener un un oasis como el que te da la cultura y entonces empezaron a construir teatros para que la gente con su credencial tuviese unos precios muy accesibles y te permitiera disfrutar los fines de semana de una buena obra teatral pero también tenían equipos de deporte también tenían estadio en fin se buscaba algo integral recuerdo que inclusive tenían su grupo de motociclistas para acróbatas no para participar en diferentes ferias y eventos se buscaba esta salud que te digo no solamente tiene que ver con lo físico sino con lo mental con el desarrollo familiar pues con tener acercamiento con los nuestros pero hoy no hoy son incapaces hasta de dar este la la certeza de un medicamento para un tratamiento largo o mediano y que no se ve interrumpido no no hay medicamento pero tampoco los teatros se cayeron los estadios se vendieron los equipos también en fin se ha venido destruyendo todo y hoy que nos topamos con una enfermedad o con una pandemia como esta pues nos obliga a poner en marcha el disco duro y recordar y yo creo que estamos en bueno pues en una situación especial como para que concluyendo esto pues tengamos la exigencia de volver a pedir a ver nuevamente que nuestros descendientes disfruten de esta salud integral si el seguro social fue la institución más emblemática de américa latina precisamente porque veía al ser humano como un todo como esa parte integral cuando se dan todas las reformas neoliberales porque hay que decirlo lidia tal como es y empiezan a ver la medicina como algo mercantil y nos empiezan a poner en situaciones como las asociaciones público-privadas en donde permiten que se privaticen por ejemplo los centros como Huastepec como este este balneario que está en en Tlaxcala la Malinche este la Malinzi y empezamos a venderle a un particular por por 15 20 años nuestros teatros los vendimos los equipos se entregaron etcétera y empieza esa pérdida esa pérdida de tal manera que llega hasta la medicina en donde el médico familiar decía ¿por qué viene? solo le veo trae dolor de cabeza solo eso y a lo mejor el dolor de cabeza te lo estaba dando un tumor ¿no? y ya no lo puedo integralmente y es donde empiezo a perder esa clínica maravillosa que teníamos este para caer en lo que ha caído la institución en una medicina que solo ve este por lo que vienes tienes temperatura abre la boca se acabó oiga pero mire que los huesos no se saca otra cita por ese es otro padecimiento eso se perdió todo eso y yo creo que es momento de regresar a ser solidaria la medicina y hacerla integral como era antes pues si pero si tenemos por ejemplo al señor Zoe Rubledo hablando en la mañana de que cuantos van a seguir pagando sus cuotas y cuantos no en lugar de hablar de la calidad o de una mejor calidad en el servicio médico de una salud integral pues no te creas que va a estar fácil cuando vemos los servicios más importantes subrogados guarderías subrogadas estaba yo comentándoles que en la unidad del seguro social esta enorme que está ahí por avenida Cuauhtémoc es bueno tiene edificios vacíos Alfonsina vacíos completamente vacíos y el colmo es que los análisis te los mandan a hacer tal y tal y te dicen no pues allá que le pongan la fecha porque los análisis y el laboratorio ya está subrogado ay entonces a donde tengo que ir no aquí mismo o sea ahí mismo a donde era el laboratorio del seguro social sigue estando con los mismos equipos con un sujeto o dos sujetos o una empresa que se está haciendo multimillonaria ¿verdad? con un servicio subrogado en donde no paga renta y los equipos se los pusieron y yo me pregunto de veras el señor Robledo no sabe de esto hay necesidad de que agarren el centro financiero Banamex o los centros de convenciones para hacer hospitales de emergencia cuando hay otras posibilidades está el hospital de petróleos mexicanos sobre periférico sur que fue en su momento también un hospital de primer nivel con los mejores equipos en ese momento era para atender a los trabajadores de la refinería de Azcapotzalco de las refinerías que estaban en las áreas conurbadas del Distrito Federal y bueno pues resulta que desaparecieron ¿verdad? desapareció la gran refinería de Azcapotzalco y el hospital está vacío y están allá montando camas desechables cuando tienen toda unidad hospitalaria vacía y tienen todo lo del seguro social allá vacío y si nos vamos a otros hospitales tienen partes que tienen selladas y ya esto ya no sirve oye ¿qué es eso? todo eso es lo que tenemos que en este momento desnudar Lidia las subrogaciones y las asociaciones público-privadas y el que el que decían hacer y fingían nada más ha afectado mucho y la otra cosa es que también hubo cierto conformismo social ante todo eso la gente buscaba alternativas como son los privados y cuando ya no tenían era cuando venían y recurrían y despotricaban y decían y maldecían porque el sistema de salud ya no era lo que lo que fue en aquellos años 70 60 en donde el 60% de la población estaba afiliada y solo nos faltaba meter a los sistemas un 40% fue grave toda esta serie de reformas y claro que lo sabe el director general del instituto claro que lo sabe y claro que saben las condiciones que elaboramos los trabajadores licenciada si imagínate ahora esto de que ya hasta como están ustedes denunciando se roben hasta hasta los equipos y bueno recientemente recuerden que se llevaban hasta el papel sanitario y que la crisis de salud tenía que reventar porque no se trata de si le dejaron al señor López Obrador un un sistema en crisis él debió haberlo notado desde mucho antes ¿verdad? por eso anduvo 18 años en campaña pero también ya pasó año y medio y no se enderezó nada al contrario recuerden que caímos en un barranco ante la falta de medicamentos de médicos de enfermeros y entonces ya se veía venir una crisis sanitaria fuerte llega el coronavirus y pues acelera todo un proceso que ya venía de picada ya veía en caída libre y ahora pues yo no a mí me entristece que tengan que estar mandando llamar médicos cubanos y a ver quién echa la mano porque ¿qué? ¿de verdad creen que los médicos mexicanos no están lo suficientemente preparados? ¿o será que los médicos mexicanos al verse tan desprotegidos dicen pues a ver a ver quién hace la chamba por ti señor gobierno porque la estás regando? Pues yo creo licenciada Lilia que es el gran momento de unificarse como sector salud el de desafortunadamente siempre nos hemos manejado por sectores IMSS ISTE CESA y es ahí donde hemos dejado que manejen otras personas que no conocen este esta área y hagan estas reformas y casi siempre no recuerdo no sé si hay si tenemos un senador que sea médico o que sea enfermera o un diputado ya sea local federal entonces también tenemos que salir de ese estado de confort ya el médico la enfermera cualquiera y empezar también a pelear donde se hacen esas reformas porque mientras no salgamos de esta etapa o no brinquemos esta etapa de estar solo ser médicos y enfermeras nuestro sector salud siempre va a estar manejado por gente que desconoce de fondo todas estas problemáticas entonces la una de las bueno pero pero mira no han no han ustedes protestado ni siquiera porque el consejo nacional de salud de salud este que debiera estar al frente de la pandemia pero al frente del país prácticamente porque son los que deciden y los que dicen qué es lo que se debe hacer en cada área qué tendría que estar haciendo el señor director de migración qué tendría que estar haciendo el señor durazo qué tendría que estar haciendo gobernación con relación a los penales qué tendría que estar haciendo el secretario de comunicaciones en los aeropuertos son los que tendrían que estar dictándolo todo y tendrían que ser médicos y epidemiólogos y lo que tenemos es ahí una sarta de vividores políticos sin escrúpulos ¿verdad? tratando de lamerle las botas al señor presidente y tomando determinaciones que miren cómo nos tienen Cancún y la Ciudad de México dentro de los tres más peligrosos ¿por qué? pues porque tienen un aeropuerto con una gran conectividad que hace tres meses era orgullo y que hoy es un peligro nacional y el señor Ruiz este el de comunicaciones y transportes tan sentadote el viejito anciano que no puede salir que ha de estar ahí también tan encerrado como yo y tan anciano como yo ¿verdad? pero ahí está sin hacer nada cuando tendría que estar al frente de los aeropuertos los aeropuertos son zonas federales ahí no se puede culpar ni al gobernador ni al presidente municipal de donde están puestos porque son zonas federales ¿y qué hicieron? dejaron entrar a Juana y a Chana con un aparatito ahí de a ver si vienes calientito ¿qué es eso, hombre? pues es donde yo yo recargo los médicos que estar exigiendo Alfonsina ahí a través de sus colegios señores el consejo tal y como lo está determinado en la constitución debe estar operando están ustedes fuera de la ley no se trata de grillos ni de a ver quién sale bien y se puede promover para ser el próximo gobernador de la entidad donde nació se trata de que salgamos de esto y no lo están haciendo Alfonsina es lo que yo le recalcaba la fundación de enfermería es lo que se trata desafortunadamente en nuestro sector nos cuesta mucho trabajo unificarnos nos cuesta mucho trabajo mantener esa unidad ¿por qué? porque cada quien se acostumbra a ver para sí mismo y cuando hay ese tipo de cosas nos cuesta y entonces son dos o tres personas nada más que van a alzar la voz y ven como la manera de que no se diga nada y creo que tiene razón en ese aspecto ya tenemos que tomar cartas en el asunto no quedarnos callados y es lo que ha hecho la fundación empezar a decir qué quiere qué necesita pero también decirle al sector al área de enfermería vamos a unirnos vamos a unirnos porque si el sector salud se unificara en esos propósitos creo que somos un gran número y rebasamos creo que cualquier este sindicato actual y sin necesidad de juntar un sindicato sino como sector salud tenemos tenemos todo para tener voz y voto en ese tipo de decisiones entonces y es gente preparada es gente con estudios mi una en la enfermería mi vicepresidenta es abogada es tanatóloga es tiene maestría en ciencias de la enfermería entonces tenemos gente muy preparada en área de enfermería hay ya con doctorados la mayoría somos docentes estamos creando también nuevos manos de obra o recurso humano para este sector y tienen áreas de especialidades no es las enfermeras de piso pero también están las dedicadas a la pediatría las que intervienen en el quirófano o sea las enfermeras son preparadas no es gente ignorante y los médicos menos los médicos tienen que estar al día se actualizan bueno tienen una chamba así como la de nosotros de estar reporteando diario pues ahorita licenciada Lilia en enfermería está tomando ese punto de que se está preparando está llegando a esos lugares de maestría doctorado y jóvenes hay mucho recurso humano joven actualmente que aún no tienen y hay otro perdóname que te interrumpa pero dentro del sector salud están todos los empleados de las farmacias que no se les olvide porque también son una parte esencial del sector salud y también ya se les está capacitando en universidades inclusive sí también hay muchos también en enfermería que no alcanzamos al nivel de profesional que es en licenciatura de enfermería y por eso se nace esta fundación para poder ahora sí hay que acobijar todo lo que se considera no profesional en la enfermería estudiantes auxiliares técnicos van a poder digamos estar porque los colegios para ser pertenecer a un colegio tienes que ser nivel de profesión entonces tienes que tener tu licenciatura pero resulta que es el 44% de a nivel o el 50% no, 50% de licenciados en enfermería pero hay un 50% que todavía tenemos que apoyar y preparar para que pues estos estándares estén de necesidad que requiere ahorita la nuestra sociedad en enfermería llegue a ese rubro y la enfermería en México es muy pero muy solicitada a nivel internacional específicamente nos piden de Alemania Canadá y Francia ¿por qué? porque la enfermería mexicana tiene ese nivel de resolución que no lo tienen en otros países entonces eso es lo que tenemos que empezar a realzar que también la enfermería mexicana tiene un nivel académico muy alto actualmente y se tiene que empezar a valorar y valorarse también la enfermera entonces llega no sabe que maravilloso es cuando estamos dialogando entre médicos y yo veo que la satisfacción del médico cuando dialoga con su enfermero que están en un nivel de conocimiento se entiende perfectamente y hay una confianza que si el enfermero hizo una indicación porque vio al paciente que se complicó mientras llegaba mientras le avisaba y estuvo bien perfecto no hay problema entonces debemos de manejar ese nivel académico de conocimientos en todas las áreas en todos los ámbitos y es lo que se está buscando ya a nivel nacional bien pues yo les agradezco muchísimo su tiempo sus exposiciones que siempre son tan aleccionadoras Alfonsina que gusto verte hay muchísimas gracias señora es un placer de verdad estar aquí y que se puede escuchar estos temas que son profundos y que tienen que tienen que llegar el mensaje nosotros ya mandamos una carta la asamblea de trabajadores democráticos del seguro social y las compañeras jubiladas en lucha pidiendo esto que yo le comentaba es hora de hablar de la crisis económica en el sector salud es hora de hablar de la integridad es hora de hablar de bioética es hora de retomar este el artículo cuarto constitucional a la letra como dice y es hora de que el pueblo realmente reciba la medicina este que merece si una medicina que realmente nos nos cura y nos proteja absolutamente de todo carmina muchísimas gracias por tu participación que nos haya invitado que no sea la primera vez que sea mucho bienvenidos a este foro y pues ahorita creo que si hubieran manera de contratar enfermeras tanatólogas van a ayudar mucho a la sociedad de ahí pues también hay que hay que que pasando esa pandemia también este tomar cartas sobre el asunto del personal de salud que va a salir muy estresado cansado agotado y también atenderlo para que pueda continuar con sus labores pero que pueda también brincar esta etapa tan compleja y tan difícil que es estar atendiendo a un paciente porque te concentras al 100% para evitar que tú te contamines entonces le agradezco la invitación y pues cualquiera de mi fundación puede venir aquí porque hay mucha gente muy preparada podemos dar un curso de RCP clase a nivel de enfermería de tanatología es lo que usted nos quiera invitar gracias muchas gracias muchísimas gracias a ustedes por su participación y pues mire hay situaciones que ni modo hay que abordarlas porque están formando parte de nuestro presente debemos entender cuando ya se nos prohíbe estar cerca de nuestra familia que por desgracia se infectó debemos entender que pues lo más lo más sano para todos inclusive pues voltea usted a ver su entorno sus hijos sus nietos sus sobrinos es no seguir propagando la infección y aceptar recibir sus restos en una pequeña urna tenemos que aprender a sobreponernos a todo esto pero que ese dolor se nos convierta en fiereza para no volver a permitir que la política se imponga hasta por encima de la vida misma ya nos han robado ya nos han saqueado han destruido nuestros patrimonios también les vamos a entregar la vida también vamos a permitir que nos vuelva a tomar a la de ese insusto pues cualquier reacción de la madre naturaleza o otra pandemia como la presente está en nosotros decidirlo está en nosotros dar el paso muchísimas muchísimas gracias por el favor de su atención Estado de los Estados hasta el próximo miércoles